hola como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy es domingo y como ven ya ando medio arreglada vamos a salir por lo regular los domingos siempre vamos con mi suegra ya sea que vayamos a su casa o salgamos a algún lugar y creo que hoy vamos a ir a algún lugar y ya les estaré mostrando a dónde así que acompáñenme vamos a ver a dónde vamos miren les muestro lo que traigo puesto traigo mi bufanda porque está fresca la mañana una camisita y un pantalón de mezclilla con unas botitas para poder caminar a gusto así es como ando el día de hoy así que vamos y para empezar la mañana un rico cafecito eso es lo que me pedí para desayunar estamos aquí en el talks y vamos a desayunar para después irnos de paseo miren por aquí ya me trajeron un pancito para acompañar mi café y de desayunar me pedí unos chilaquiles verdes con una rachera eso es lo que vamos a estar desayunando esta mañana así que provechito para los que me estén viendo y estén comiendo desayunando provechito yo voy a disfrutar de estos ricos chilaquiles así que vamos a estar desayunando así que vamos a estar desayunando y y como ven ya estamos aquí en el aeropuerto nos vamos a meter aquí por el ascensor vamos a subir a la parte de arriba vamos a conocer el nuevo aeropuerto de la ciudad de méxico aunque en realidad no está en la ciudad de méxico está en el estado de méxico en la base aérea de santa lucía aquí es donde está este aeropuerto está muy grande el lugar la verdad se ve bien bien grande hay demasiado espacio para los aviones miren mucho mucho terreno está muy bonito el lugar la verdad está bien interesante miren estos jardines que tiene aquí en donde están las entradas hacia las digamos que la entrada principal hacia donde compra uno los pasajes para viajar en avión están muy bonitos sus jardines muy limpiecitos miren aquí andaban tomándose la foto toda la familia y tomándose la foto y estamos aquí adentro como les digo el lugar es nuevo por eso yo creo que se ve tan limpio y tan bonito hay muy poca gente por lo mismo de que es nuevo y está un poco retirado de la ciudad pues me imagino que por eso hay poca gente pero está muy bonito miren el baño está muy interesante tiene bastantes cuadritos aquí de aviones y varias cosas está muy bonito el baño también 23 de octubre día de la aviación de si hay en los espejos pero muy bonito el baño también aquí aquí estamos en la parte de arriba donde compran los pasajes y están en los lugares para comprar los pasajes hay una cafetería y en la esquina y aquí mi suegro me estaba diciendo que aquí se compran los pasajes y si te vas derecho hacia adelante hacia enfrente es a donde abordas el avión yo nunca he viajado en avión amigos jamás hemos salido en avión ni nunca los he visto de cerca los aviones miren aquí ya vamos al museo de la aviación que está aquí en santa lucía para poder ver de cerca un avión porque yo no los he visto como les digo nunca me subido a un avión es la primera vez que voy a venir a verlos a verlos no me voy a subir todavía pero espero pronto poder subirme a uno y a contarles la experiencia porque nunca he viajado en avión pero me llaman mucho la atención los aviones están muy bonitos y aquí hay varios miren estamos entrando y yo veo varios este avión citos bien un buen un buen hay un buen de aviones en este lugar así que vamos a ver qué tal está el museo aquí vamos llegando para estacionarnos y lo primero que vamos a ver es este tren que es el tren presidencial es un tren presidencial pero ya de hace bastantes años miren aquí pueden ver la información de este tren hay bastante información sobre sobre este tronco era el tren presidencial y ahorita nos vamos a meter a verlo para ver por dentro cómo es miren ya estamos aquí adentro tiene sus puertitas de madera disculpen la luz amigos pero es que hay muchas ventanas y reflejan la luz entonces no se ve muy muy bien pero voy a tratar de grabarles lo mejor que pueda miren por aquí había unas mesitas con sillitas yo me imagino que serán como un comedorcito para que aquí pudieran comer cenar o desayunar los pasajeros de este tren a mí se me hacen muy interesantes los trenes amigos también me encantaría subirme a uno espero pronto pueda hacerlo porque se me hace muy muy interesante pasear en un tren miren aquí esto es como una cocina como la cocina del tren miren hacia el fondo se ven los metales de la cocina los anaqueles ahí donde lavan los trastes miren lavaban porque este tren ya no lo usan ya está aquí nada más como un museo nada más para verlo miren aquí es como una oficina como una oficina está su salita y en este lado otras sillitas miren aquí era como otro lugar donde iban los pasajeros miren aquí hay otro espacio parece también como un comedorcito me imagino que este era privado más privado este comedor aquí hay como otra cocina miren como otra cosa otra cocinita miren esta es la salida de la cocinita como que tenía dos entradas miren aquí hay otro lugar con asientos me imagino que esos lugares eran más privados aquí está el baño miren con su tinita chiquita se ve bien chistoso ese baño ahí vamos poco a poco amigos porque hay personas que van viendo entonces vamos lentamente viendo el tren miren miren aquí hay otro como camarote le llamaban a ella hizo una como litera no se ve bien por la luz pero hay una litera ahí este se supone que era la recámara de la esposa del presidente miren su camita su tocadorcito bien acomodadito el camarote bien bonito chiquito pero bonito miren esta era la recámara del presidente según lo que estaban comentando aquí miren muy bonito el espacio aquí está como una oficina me imagino la oficina del presidente no lo sé y ya llegamos a otro lugar otro espacio como abierto donde hay más sillón citos miren el teléfono viejito y fotografías de los presidentes eso es lo que hay aquí y pues ya salimos aquí afuera del tren se acabó el paseo por el tren aquí estuvimos viendo información sobre este tren si quieren sacar el screenshot para que puedan leer es información sobre los sobre el tren este que está aquí tren presidencial la verdad está muy muy interesante conocer este tipo de cosas y bueno pues aquí mismo vamos al museo de la aviación aquí mismo en la base militar todo esto está aquí en la base militar amigos como ves es muy grande y tiene bastantes cosas para ver como ese tren presidencial y ahorita vamos a ir a al museo de los aviones de la aviación y miren vamos llegando y vamos viendo un buen de aviones helicópteros y de todo hay aquí miren ese helicóptero está muy grande hoy hay otro más chiquito y ahí arriba dice museo militar de la aviación vamos a entrar miren ahí hay un avión más grande ahí hay otro y aquí adentro y aquí adentro hay bastantes avionetas y aviones miren igual por la luz no se aprecian muy bien pero espero que puedan venir miren aquí los militares ya tenían su ofrenda alusiva a día de muertos miren ese avión con cara de tiburón como ven hay muchas avionetas muchos aviones de todo tipo miren viejitos la mayoría son muy viejitos no son nuevos todos los aviones que están aquí son viejitos pero tienen bastante variedad miren de helicópteros aviones y de todo como les digo por la luz no se aprecia mucho pero si hay bastantes avioncitos aquí para quien le gustan los aviones este paseo lo va a disfrutar muchísimo yo la verdad me gustó mucho ir y eso que pues no soy muy aficionada a los aviones como les digo nunca me he subido un avión pero la verdad está muy muy interesante y los aviones están bien bien padres está muy interesante este lugar y siempre es bueno conocer cosas nuevas para que nadie te cuente nada como verlo por tu por ti mismo miren ven les digo que estos avioncitos son viejitos no son nuevos miren aquí están mis hijos con mi esposo vamos a ver qué están haciendo este este avioncito era para 22 este dos personas nada más miren uno adelante y otro iba atrás y ahora vamos a salir a la parte de afuera para ver los aviones que están afuera creo que los aviones que están afuera dejan subir para ver cómo son por dentro así que ahorita les voy a mostrar cómo están por dentro esos aviones miren vamos para afuera y vamos a ver los avioncitos de aquí afuera estos como que son más grandes por eso los tienen en la parte de afuera miren ven sus dimensiones son mucho más más grandes como este helicóptero que está aquí afuera está muy muy grande miren tienen más ahí hay un avión bien grandote así que vamos a ver así que vamos a ver y al parecer a estos si dejan subir para verlos cómo son por dentro así que ahorita les muestro miren ese avión miren ese aviónzote que está ahí el helicóptero gigante están muy muy grandes estos aviones muy grandes la verdad si me impresionaron bastante miren vamos a entrar a este que es como un helicóptero si es como un helicóptero miren les muestro cómo es la cabina solo tiene dos pequeños asientos y sus motores miren así es como es este helicóptero por dentro ahí se sientan los dos copilotos vamos a salir y vamos a ver otro miren nos vamos a subir a este avión este es grande este me imagino que es un avión de pasajeros porque se ve muy 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 grande bastante grande que se ve hay bastante gente aquí miren esto no sé que sea es lo primero que se ve aquí entrando a este avión y si como les digo este avión es de pasajeros más bien porque como les digo estos aviones ya nada más están para mostrarse ya no sirven o ya no los usan y les digo era de pasajeros porque miren la cantidad de asientos que tiene oh está impresionante está muy largo este avión nunca había visto un avión así en persona es la primera vez así que si me impresiona un poco la tamaño y como como puede ser que se eleve en el aire una cosa tan grande la verdad sí que es impresionante amigos pues ya se acabó ahora vamos a otro para mostrarles cómo es otro avión como este miren este es un helicóptero gigante este no es un avión miren hay cola para entrar a la cabina y como ven ahora ya estamos aquí en el museo del mamut no es un elefante es un mamut porque aquí en Santa Lucía encontraron restos de mamuts y los están exponiendo en este museo que la verdad también está muy muy interesante como les digo siempre es bueno aprender cosas nuevas y conocer cosas nuevas así que si tienen la oportunidad de venir aquí al nuevo aeropuerto del Estado de México aquí a Santa Lucía pues la verdad sí está muy muy recomendable porque tienen cosas muy interesantes para ver como ya les mostré el tren presidencial el museo de la aviación y ahora este museo del mamut la verdad está muy muy interesante así que si pudieran venir a darse una vuelta se los recomiendo está muy muy interesante el venir aquí y ver todo lo que tienen aquí hay bastantes salas pero no les muestro todo solo algunas cosas para que vengan y lo vean por ustedes mismos como les digo hay cosas muy muy interesantes aquí para aprender algo nuevo y conocer y miren después del paseo llegamos a mi lugar favorito de hamburguesas que es el McDonald's de verdad amigos no es comercial pero como dicen me encanta McDonald's y por aquí ya me trajeron mi hamburguesa me encanta la big pack es la que siempre pido y las papas del McDonald's no me lo van a negar pero son las mejores del mundo amigos me encantan y bueno pues hasta aquí voy a dejar este vídeo espero que les haya gustado si fue así regálenme un like suscríbanse a mi canal y nos vemos en un próximo vídeo gracias por ver gracias 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 gracias